Por allá en el eje cafetero hay un parcero, era un indigente, pero era un personaje del pueblo de Santa Rosa de Cabal donde en todos los bares llegaba un man con una carrasquita tocando una canción que se llamaba El Gato Viudo pero nosotros quisimos hacerle un homenaje a ese reparcero, él ya se murió hace por ahí tres años le dieron pum pum hace rato, es lástima, pero siempre lo llevamos en el corazón y esto es para él además que era un gato que siempre vivía enamorando gatas diferentes a la suya, le gustaba olerle la cola a otras gatas diferentes y por eso tenemos mucho en común con él, es un gran parcero de nosotros, El Gato Viudo y es una buena canción que todo el mundo se va a soñar, así que hágale parce, va ¡Oye Gato Viudo! ¿De qué trata? ¡Va a peinar esa carrasca! ¡Peguelo! ¡One, dos! ¡One, dos, tres, cha! ¡One, dos! ¡One, dos, tres! Cuando la luna se pone redondota, así de grande como una pelotonda El Gato Viudo sale con su narasca, quiere el cochillo, por ello era la un Camina solo, le dice vagabundo, una bandera que rueda por el mundo La abuso suelo, barro con los frutinos, su gata lo dejado, rompe su corazón ¡Oye Gato Viudo! 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 ¡Gracias!